Chano Urueta, el cine y la literatura Chano Urueta, el cine y la literatura Uno de los realizadores mexicanos de la llamada época de oro, fue Santiago Eduardo Urueta, mejor conocido como Chano Urueta, un hombre que participó en más de 140 producciones, como actor, guionista y director. Inició su carrera en Hollywood, pero consolidó su talento artístico en México, famoso por mezclar géneros, el terror con elementos indígenas, el horror con los luchadores. En películas como Profanación, de 1933, y El signo de la muerte, de 1939. Adaptó varias novelas, siendo guionista o director, como El escándalo de Ruiz Alarcón, María de Jorge Isaacs, Los de abajo de Mariana Azuela, Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano, El conde de Montecristo de Alejandro Dumas, El corsario negro de Emilio Salgari, Las décadas de los 30 y los 40, la mejor etapa en su carrera. Los de abajo de 1939, es una de las películas más emblemáticas, tanto para él como para el cine mexicano, basada en la novela de Mariana Azuela, ambientada en la época de la revolución, donde los pobres, hartos de sus condiciones de vida, deciden seguir al general Demetrio Macías, formarán un ejército campesino, saquearán las casas, para repartir riquezas, al estilo Robin Hood, Chano Urueta, dirigiendo un drama bélico, en torno a la justicia social, enfocándose en la clase baja. Un director que tuvo como influencia a Einstein, ya que trabajó como asistente, con el cineasta soviético. Fue uno de los pioneros del cine sonoro, con la película Profanación de 1933, un referente del cine de horror, haciendo una representación del pasado. Un cacique azteca, es enterrado con un collar de jade, que era a posesión de su amada. La joya posee una maldición, desencadenando muertes. El director apelando a la superstición, a los miedos primitivos. Profanación incluye un triángulo amoroso, en tiempo presente. El manejo de los poderes, de la ciencia, de lo sobrenatural. Un relato lleno de intriga y misterio, con tintes melodramáticos. Urueta siempre mezclaba géneros, como lo hizo con el cine de luchadores, con tintes de horror, como en Blue Demon, el demonio azul, de 1964. Además, aportaría otros títulos al cine de horror mexicano, como El monstruo resucitado, de 1953, con Miroslava, como la protagonista. La bruja, de 1954, con Lilia del Valle. El espejo de la bruja, de 1962. El varón del terror. La cabeza viviente, de 1963. Otros títulos del horror mexicano. Chano Urueta, fue el responsable del lanzamiento de Blue Demon, como héroe de lucha libre en el cine. Mezclando el cine de luchadores, con lo sobrenatural, con las supersticiones. Un legado lleno de dramas, comedias, cine de luchadores, del horror. Algo que hizo en 1939, con El signo de la muerte, donde un científico planea el regreso del pueblo azteca, sacrificando doncellas, que tengan una marca en la mano. Signo que solo es visible para un brujo. Una mezcla de comedia y de horror. Un especialista en la realización de cine de horror, de luchadores. Actor en películas como Chanok, de Rogelio González. En la choca de Emilio Fernández, de 1974. En clásicos estadounidenses, de Sam Peckinpah, como La pandilla salvaje, de 1969. Y quiero la cabeza de Alfredo García, de 1974. Reconocido guionista, en filmes de Roberto Gabaldón. De Miguel Delgado. De Roberto Rodríguez. De Rolando Aguilar. De René Cardona. En títulos como El socio de 1945. El puente del castigo de 1945. Asesinos en la noche de 1956. Un pilar del cine mexicano, que plasmó su visión como director, actor, guionista, productor, pionero del llamado Cine B. Fundador del cine de luchadores, del cine de horror, de lo grotesco, hacia películas muy malas para muchos, o filmes épicos para otros. ¿Qué piensas de él?